Bueno, el Tribunal ha realizado dos inspecciones a los humedales Angachilla y Isla Teja. Nos hemos trasladado al lugar donde se dice que están siendo rellenados y desecados y hidragados estos cuerpos de agua. Hemos concurrido junto a la Dirección General de Aguas y a los profesionales del Tribunal Ambiental. La idea de esto es levantar un acta donde se pueda constatar los distintos hechos que fueron percibidos directamente por el Tribunal, de manera que esta acta sirva con posterioridad para resolver unas medidas cautelares que están pendientes por parte del Tribunal a la espera de que se realizara esta inspección y además sirva de antecedente para resolver el fondo del asunto.